Nosotros hemos separado los trabajos en varias semanas. Esta primera semana prácticamente vamos a trabajar en el truco guaraní, después ahí en Troche, en la cancha. Seguiremos trabajando acá en la zona, luego va a haber una mini pausa cuando llegue Navidad, año nuevo, son pocos los días que vamos a descansar en el sentido de que sabemos de que lo tradicional en nuestro país es que, por ejemplo, nuestros jugadores pueden estar con los familiares pasándonos quietos, cargando esa esperanza de que en este 2023 cada uno pueda lograr su objetivo. Lógicamente tenemos ya planificado para hacer la pretemporada ese pequeño detalle del cual vos me estás hablando del lugar. Tenemos esa posibilidad también de quedarnos en la zona o irnos en un incluye. Entonces, falta que nosotros podamos concretar ese detalle, pero ya está todo encaminado. Nosotros nos sentimos cómodos si es que nos vamos a quedar acá o si es que vamos a ir. Igualmente, porque conocemos el lugar. Ojalá yo quiera que podamos ser un gran trabajo en la pretemporada, que podamos cargar toda esa energía que nos va a llevar a ser un gran campeonato. Y también, la última pregunta, el que me apodó Roberto Tiburón Torres fue Julio González Cabello. Un relator. El loco Julio González, un gran amigo, un saludo muy especial para él de acá, de Guairá, de Villarrica. Entonces, es un gran amigo de un tipo que me dejó ese sobrenombre. Inclusive, hay mucha gente que me conoce más por Tiburón antes que por Roberto, ¿verdad? Pero yo lo tomo como una marca registrada ya en esta edad que tengo en este momento. Y agradecido eternamente a su persona. Con relación al plantel, profe, hay varios nombres todavía en carpeta para cerrar el cupo de contrataciones. Vemos también que está muy movido el tema del mercado de fichaje como cada, ante inicio de cada campeonato. ¿Con cuántos jugadores estaría cerrando ya el cupo de contrataciones? Bueno, nosotros tenemos bien clara la película. Hemos hablado antes con el presidente. Como yo siempre suelo decir una cosa es intentar traer siempre a un jugador de muchísima jerarquía. Y eso sabemos que representa un caché importante en cuanto al pago se refiere. Sí, vemos realmente algunas caras nuevas en puestos claros. Verdad, como ser en el arco, en la vuelta de Rubén Escobar. También la incursión de Aldo Pérez, que viene a préstamo de Guaraní. Un chico con mucho futuro, con una promesa. Y también en la saga central tenemos la incorporación de Iván Villalba, un jugador de destacada trayectoria también. También se ha consolidado la vuelta de Rodrigo Alborno por la banda izquierda y algunos otros nombres que estamos ya también por concretar en puestos claves. Las muñecas de la negociación, seguramente la directiva se está moviendo, ¿verdad? Sí, sí, realmente un tira y apluje constante, ¿verdad? Pero, como digo, estamos buscando solamente puestos claves y de repente llenar esos espacios con jugadores de, como se dice, de categoría, viendo más bien la calidad o sobre la cantidad, ¿verdad? Entonces, esperemos que se den esas negociaciones que se están realizando. Excelente, muy contento por estar en la nueva de mi ciudad y Roberto fue un compañero también en la época pasada, un pasar por el Sportivo Lusqueño. Tuvimos juntos y, bueno, ahora estoy viendo que es un gran técnico.